¿Dónde está todo? ¿Por qué no tengo nada? Me han borrado la cuenta ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo video Resulta que el otro día después del instituto me senté aquí y me dispuse a grabar Pero no contaba con lo que me iba a hacer mi padre Papá, no te creo de verdad No quiero deciros nada de lo que ha hecho mi padre pero ya os digo yo que ha sido super hardcore y se ha pasado un montón Si llegamos en este video a 10.000 likes seguro 100% voy a hacerle la venganza a mi padre Si me queréis apoyar en la tienda de verdad que os lo agradecería mucho utilizar el código XARTAMESX Pronto voy a hacer un sorteo y solamente lo que tenéis que hacer es poner el código y seguirme en Instagram aquí No olvidéis chicos suscribiros al canal con la capacidad super importante de la capacidad Dicho esto, yo soy Arda, pasamos con el video Muy buenas a todos chicos, ¿Qué tal? Hola chavales, ¿Cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo video Ya, ya estoy En esta ocasión vamos a pasarnos por un jugador noob Aunque sea yo la verdad es que un poquito noob, pero da igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, dale a like! Y du, du... ¡Suscríbete! Dos horas después Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo vamos a hacernos pasar por noobs Básicamente ir sin skin, aunque yo en mi cuenta Si que tengo skins, pero voy a ir sin skins Para que la gente se piense que soy noob Pero bueno chicos, espero que os encante este vídeo Espero que lo disfrutéis a tope ¿Dónde está todo? ¿Por qué no tengo nada? No tengo nada Es mi puta cuenta ¿Qué pasa? Me han borrado la cuenta No me jodas por favor, que me han borrado la puta cuenta No me jodas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién lo hizo? ¿A que te hiciste? ¿Viste tú? ¿Dude critical que tú hiciste? ¿Qué pasa? ¿Viste? ¿Apulto lo que te hiciste? ¿Qué pasa? ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Viste? X, смотри внимательнее Hermano, es que No te das cuenta que no estará ahí No te das cuenta Es que no está la puta ahí X, Artamos Como soy una gilipollas Para creerme esto Si chicos, nos la ha jugado mi padre La verdad es que estaba con el culo así De verdad que pensaba que me habían robado la cuenta O algo así Yo no veía que faltaba ley, yo estaba concentrado en plan Me ha robado la cuenta, no tengo skins, me la han borrado Y de verdad que lo he pasado fatal Porque en esa cuenta he invertido un montonazo de dinero Ahora que estoy grabando esto me he quedado muy tranquilo Porque sé que la cuenta la sigo teniendo Y bueno chicos, espero que os haya Encantado el vídeo No habíais 10.000 likes para la venganza Si queréis apoyarme, código X, ArtamosX Yo soy Dorta Abro la sala y a ver ¿Qué suscriptor tiene la suerte de jugar conmigo? Pues nada, ahora esperar 10 años Ratatá Amigo, ¿tú hablas? Ratatá ¿Hola? ¿Qué pasa Ratatá, tío? Eres rata de verdad, ¿no? Soy 100% real Venga, vamos a jugar no solo uno contra uno, bro Vale Voy a poner uno contra uno, ¿vale? Y el que llega a tres, gana Mira tío, es que esto está más bugueado, tío Epic Games, puta Epic Games, tío Venga, métete Vale, inicio el juego Y a ver quién gana quién Vale, pilla una corredera Pobre corredera, rip la carradera Venga tío Suerte Let's go Por favor, alguien que me lo explique ¿Qué? Voy Vale, 23, perfecto Y me ha tirado Qué ratilla 56, ahí está No, 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 no Ni de coña, bro ¿Puedo hacer tiempo, por favor? ¿Cómo que tiempo? Y me están llamando Venga, va Tiempo, tío Tiempo en un progúpe increíble Ya 30, tío, ¿qué pasa? ¿Por qué no le puedo ganar, tío? Ahí está, tío Ratatá A tomar por culo Bro Austin Te he ganado 1-0-3 2-1-ya ¿Qué es eso que acabo de hacer, tío? Hola, qué vergüenza Let's go This game is so falso Vale, tío Me has matado No sabes ni cómo Pero bueno Vamos uno a uno Let's go, bro Sindicato Nada, tío Esto es un juego de mierda Pues nada 2-1 Si me ganas Has ganado 3-2 Mira, voy a jugar súper seguro O sea que Eh, porque ¿Cómo coño me has dado tú más que yo a ti? Ahí está 19 Poquito a poquito le vamos quitando vida 23 19 Pues nada Enhorabuena, tío Quiero decir algo para el vídeo Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Aunque el suscriptor no sabe ni cómo me ha ganado No olvidéis de suscribiros con la campanita Súper importante La campanita Yo he sido harta Adiós O end Raabuena, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.